Gracias, gracias. Ahora continúa pelea. ¡Garubio! ¡Familia Pérez! ¡Familia Pérez, gracias! ¡Farteles, Farteles, Farramba! ¡Ya hay un poco en el juego! ¡Que puse la hinchada! ¡Fuérbolo! ¡Al vuelo! ¡Renicidia! ¡Ayer! ¡Hoy! Una generación de hacer música Llegó el momento de agradecer Al amigo de los amigos Samuelito Tito Siempre con Estudios Tito en Arequipa Sigan cantando corazones En la linda Quispe Tú también Sarita Conde Hermosas Chomibilcanas Conjunto Los herederos de Chumbircas Producción es un balonino Conquita verde de la nota Suerte ya la ita Acaba ya fue Carulla tatas Camarifusas